¿Cómo están todos? Yo soy Pata González y bienvenidos a BitFeed. La semana pasada estuvo bastante saturada con todas las conferencias de videojuegos del E3, que fueron principalmente Nintendo, Sony y Xbox, que presentaron todas sus consolas nuevas y todos sus nuevos juegos, que estuvo bastante interesante y muy reñido todo, pero también hubo una conferencia bastante interesante, que fue el WWDC de parte de Apple, donde se anunciaron nuevos productos. Vamos a empezar con las mejoras de la MacBook Air, ya que ahora tiene un nuevo procesador llamado Intel Haswell, que supone que es más eficiente con la batería, así haciendo que la versión de 11 pulgadas, tenga 9 horas de batería y después la versión de 13 pulgadas tenga unas sorprendentes 12 horas de batería. Memoria flash más rápida, soporte conexiones Wi-Fi más rápidas y empiezan desde los $999 hasta los $1,299 por la versión de 13 pulgadas. Pero la máquina más importante de esta conferencia fue la Mac Pro, que no se había actualizado en años y eso es lo que se supone que es la máquina más poderosa porque se puede expandir constantemente. Que ahora en vez de ser una torre enorme y pesada, ahora esta Mac es un cilindro de un octavo del volumen de la Mac Pro anterior. Ahora con procesador Intel Xeon de hasta 12 núcleos, memoria RAM de 1266 MHz, que es el doble rápido de la anterior, nueva memoria flash de velocidad desde arriba de 1 GB por segundo, conexiones Thunderbolt versión 2 y será la primera Mac que tendrá dos procesadores de video con soporte hasta 3 pantallas de 4K simultáneamente. Más adelante en la conferencia se enfocaron un poquito más en lo que es el software. Se anunció iWork para iCloud, que es básicamente la compilación de Pages, Numbers y Keynote, pero disponibles en cualquier explorador web, inclusive en Windows, que es básicamente una competencia directa a lo que sería Google Docs y Office 365. Pero lo interesante comenzó cuando se presentaron los nuevos sistemas operativos, empezando con el OS X Mavericks, que ya por fin dejaron todos los nombres de felinos y ahora serán nombres de partes de California, empezando con Mavericks. Que tiene mejoras de eficiencia para que no gaste mucha batería, aplicaciones en pantalla completa que ya por fin pueden funcionar bien con múltiples pantallas, que era uno de los grandes problemas que presentaba el sistema operativo desde Lion, un nuevo Safari ahora con interacción social de todas sus diferentes redes sociales, un llavero de iCloud que se encarga de guardar tus contraseñas en tus diferentes dispositivos iOS, notificaciones interactivas donde puedes contestar mensajes directamente en las notificaciones y se incluyeron varias aplicaciones de iOS como mapas y iBooks a este sistema operativo de computadoras. Pero el anuncio más esperado fue la actualización del sistema operativo móvil, el iOS 7, con un rediseño total del sistema operativo que es el cambio más grande que se ha generado en el sistema operativo desde que se presentó el primer iPhone. Todos los iconos son completamente nuevos con una nueva paleta de colores, ahora tenemos una nueva pantalla de control donde están las opciones más utilizadas como apagar y prender el Wi-Fi, Bluetooth, control de la música, funciones como la lámpara, calculadora y la cámara están accesibles desde cualquier aplicación a través de este panel. Ahora se pueden agregar múltiples páginas dentro de folders, así que ya no necesitas hacer múltiples folders para una sola categoría. Las notificaciones ahora se pueden desplegar desde la pantalla de bloqueo, así que no necesitas desbloquear tu celular para ver estas notificaciones. La función multitarea fue rediseñada para mostrar una vista previa a las aplicaciones que estás corriendo y así ver fácilmente a qué aplicación quieres ir, que cuenta también con actualizaciones en el fondo, así que ahora puedes actualizar todas las aplicaciones sin tener que presionar ni un solo botón. El sistema AirDrop se incluye en este sistema operativo móvil para compartir contenido entre dispositivos de uno a otro por Wi-Fi sin tener que estar tocando dispositivos. Las aplicaciones de la cámara y las fotos fueron rediseñadas para acomodar tus fotos, agregar filtros y también puedes compartir tus fotos con FiorStream mucho más fácil. Siri se renueva con una nueva voz e inclusive agregando una voz masculina. Y un detalle interesante es que ahora los resultados no son de Google, sino que son una búsqueda de Bing. Supongo que es parte de la campaña de ser anti-Google de parte de Apple. Y algo muy importante es la integración con los carros, ya que ahora puedes tener esta misma interfase de iOS 7 en tu carro y hacer llamadas, usar CD, mapas, responder mensajes por voz, etcétera, etcétera. Y varias marcas lo van a incluir en sus carros este año 2014. Y también se lanzó un servicio de música muy similar a Pandora llamado iTunes Radio, en donde puedes elegir diferentes estaciones de radio y modificar si te gusta una canción o no para ir mejorando tu estación. Es gratis con anuncios, pero por ahora solamente estará disponible en Estados Unidos. El iOS 7 por ahora solamente está disponible para desarrolladores y sigue en etapa beta, así que no les recomiendo actualizar a este sistema operativo todavía, ya que muchas aplicaciones todavía no están soportadas en este nuevo sistema operativo. Pero saldrá al público en general este otoño, así que solamente espérense a este sistema operativo a que esté listo para el público. Hay mucha gente que le gustó este cambio, hay mucha gente que no le gustó este cambio del sistema operativo, que se parece a Android, que se parece a Windows Phone. Así que yo les pregunto, ¿les gustó este rediseño del sistema operativo? ¿O qué cosa de tecnología que se rediseñó no les gustó a ustedes en general? Escriban su opinión aquí abajo en los comentarios. Pero bueno, esto fue uno de los bits de información en este episodio de BitFeed. Si les gustó este video, denle a manita arriba, agrégalo a sus favoritos y compártanlo en todas sus diferentes redes sociales, lo cual ayuda bastante al programa. Y si quieres estar atento a todos los bits de información que se publican aquí, no olvides suscribirte a este canal en el botón de aquí abajo o también en la anotación que está aquí en pantalla. Y si quieres recibir más información en todas las redes sociales, les recomiendo que nos sigan en Twitter, en Facebook y en Google+, donde estamos actualizando constantemente. Estamos haciendo transmisiones en Vivo por Hangout y demás cosas, así que les recomiendo mucho que nos sigan en todas estas diferentes redes sociales. Por mi parte es todo, yo soy Pato González, síganme en Twitter como PatoG7 y nos vemos en el siguiente bit.